Muy buenas amigos míos, vamos a hacer hoy un ritual para las personas que tienen, no tiene que ser específicamente las personas que tienen hecho yemayá, pero si tuvieran hecho yemayá o chum, porque es un oricha que tiene que ver con las aguas, es importante, pero también para las personas espirituales que no tienen oricha, que no tienen ningún santo, que no son religiosos, que son totalmente espirituales o neutros, que no creen en nada, pero tienen fe en algunas cosas. Vamos a coger un cuenco de barro, el barro es muy importante porque tiene que ver mucho con el elemento tierra, el agua ya sabe, el elemento agua y aquí tenemos el fuego, la vela. Yo le puse una vela flotante, si ustedes no tienen una vela flotante le pueden poner una velita normal, azulita siempre o blanca, yo la identifico mucho con azul o blanco. Vamos a trabajar con yemayá, si no conoces yemayá la virgen de regla y si lo quieres invocar a un tipo de santo porque usted no cree en la religión yoruba o en la santería o en algún tipo de religión y es católico, vamos a ponerse a la virgen de regla, la caridad del cobre o algún tipo de virgen que tenga que ver mucho con las aguas, la virgen del naufragio, etcétera, etcétera. Las personas que consultan o las personas que recogen en su casa, que son muy recogedoras, que vino fulanita con un chisme o que vino menganita y le contó algo y ay, qué dolor de cabeza, ay, se me rompió la tele, se me rompió esto, nada más venir fulana. Ay, pero que esta mujer lo que tiene arriba no es fácil o este hombre, Dios mío, qué mala energía. O yo consulto, vamos a un ejemplo, usted tiene una botánica, usted consulta, va mucha gente o usted tiene una clínica y va mucha gente a verla, usted depende de los clientes, vamos a hacer este ritual. Primero, vamos a poner una velita, es para recoger, este ritual es para recoger, no absorber las energías negativas que la gente puedan dejar en tu casa, en tu negocio o en cualquier establecimiento. Vamos a poner uno detrás de la puerta al entrar en el negocio o en la casa y otro donde más señalamiento haga. Ahora, si usted entra mucho a la sala, a la cocina, al cuarto, tiene mucha gente así en casa, pues póngalo en cada lugar, pero bueno, tendrá que comprar una esponja, que necesitamos una esponja verdadera, esto es una esponja verdadera de mar, las pueden comprar o también acuérdense que mi número es más 34-677-122-786 y para los países de Suecia, Noruega, Italia, cualquier tipo de pedido que ustedes quieran que sean más de 5, pueden hacerlo. Ustedes pídanme y díganme qué es lo que necesita y, claro, no es gratis, hay que pagarlo, no vaya a ser porque todo el mundo lo tergiversa a su manera. Cualquier pedido, esto es una esponja de mar natural. Entonces, vais a coger una esponja de mar natural, no puede ser otro tipo de esponja, sino una esponja de mar natural y vais a coger azulillo también, azulillo, añil y lo vais a echar. Voy a coger el añil, si usted tiene que ver mucho con yemayá, se lo pide a yemayá. Es importante darle la mente, darle la mente. Es importante darle la mente al baño. Yo le voy a echar más porque no se ha puesto muy azul, muy azul. Es importante darle, quitamos la vela y ya, ¿por qué la vela la ponemos primero? Porque le vamos a dar el poder, los siete poderes de yemayá, para que o yemayá o la virgen de regla, como ustedes le quieran llamar, nos dé la potencia en este baño. Si puede ser agua de sal, sería muchísimo mejor. Vamos a darle la fuerza poderosa de nuestra mente porque es importante darle a los baños la fuerza poderosa de la mente. Hay con el permiso de Olofi, permiso del ángel de mi guardia, permiso de mis guías espirituales y de mis ancestros familiares. Así mismo, yo con el poder de yemayá, pidiéndole la bendición y el permiso para hacer esta obra. O el poder, por ejemplo, de Madre Ago, o el poder de Francisca, que tenga que ver mucho con yemayá. Y si no tiene que ver, ya se lo dije antes en el video, que pueden hacerlo a nombre de quien ustedes quieran. Yo pido permiso para estas aguas, señora, que yo estoy dándole la bendición de Olofi, del Dios Todopoderoso, para que usted me dé el poder de los siete poderes, para recoger y absorber todas las malas energías de mis enemigos. Para recoger cosí, cosí, aró, cosí, o fo, arí, cuá, guá, guá, tí, ya, tí, ya, o so, buló, o so, bofó, en otras palabras, para recoger todas las malas influencias, mal de ojo, envidia, rencor, mala lengua, chime, brujería, maldición, mala vida. Que brujería, hechicería, polvo, afoché, todas las cosas malas que pudieran, malas intenciones, obstáculos, dificultades en mi camino. Para que esto recoja todas las cosas, las traba, y recoja y absorba las energías negativas. Ponemos, claro, esto tiene que buscarse un cuenco que tape la esponja. Yo más o menos lo estoy disimulando así, porque recuérdense que esto es video, esto no es real. Bueno, es real, pero es video. Tienen que buscarse un cuenco que tape la esponja, ¿ok? Entonces, yo voy a coger el incienso de siete poderes. Si usted no tiene siete poderes, busque el incienso siete por siete contra todo. Yo voy a coger los dos, el de siete poderes y el de contra todo. Yo aquí tengo a mi marinero, le tengo arenita, como veis. Le voy a echar arenita a mi marinero, que es mi marinero. Es un ayudante de mi negra. Y le voy a poner su incienso de los siete poderes. Para que me dé el poder de que absorba las malas energías que hay en mi casa. Y contra todo le voy a poner el siete por siete. ¿Ves? Como yo tengo muchos inciensos y a veces no los pongo todos, porque saben que los inciensos a mí me encantan. Pero yo, por ejemplo, soy un poquito alérgica y estornudo mucho con los inciensos. Porque ustedes saben que tienen una madera, etcétera, etcétera. Entonces, yo los pongo un poquito, un poquito, nada más, cinco o diez minutos. No hay que poner un incienso completamente. Y los pongo los dos ahí, porque es que yo pongo tanto incienso que no me recuerdo al final. Ya después que se queman, ¿qué es lo que puse? Porque pongo muchos inciensos de todas clases en toda la semana. Entonces, vamos a hacer como vamos a contar con los siete podores. Ya tenemos los cuatro elementos aquí. Hacemos la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Rezar un padre, siete Padre Nuestro y siete Ave María. Y vamos a encender los inciensos posteriores y vamos a pedir permiso al elemento fuego para que el elemento fuego junto con Yemaya apague todas las cosas malas que pudieran estar en nuestro camino. Vamos a ponérselo a nuestro marinero, 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 marinero de alta mar. Bueno, miren, ya yo, por ejemplo, le doy la coexistencia, le doy la firmeza y estabilidad. Y esto lo voy a poner detrás de la puerta de mi casa o en la sala donde va muchísima gente, ya sean amigas de tus hijos, amigas de tus hijas, ¿ves? Para que no recoja, si usted es recogedora, si usted absorbe todas las malas energías, es importante que esta esponja esté llena. Por lo tanto, tenéis que buscar un cuenco que sea más alto, ¿ok? Bueno, amigos míos, como veis, aquí tiene el marinero lleva azul. Y vamos a darle, vamos a darle un H y vamos a pedirle a Yemaya, recuérdense que la maraca y a Yemaya le tocó a ti, ¿ves? Ay, Yemaya, bendiciones, ay mi negra, bendiciones, para que tú recoge y absorba todas las maldiciones, brujerías y serías, dificultades, obstáculos, mala lengua, envidia, rencor, personas de malvivir, problemas de justicia, ¿ves? Estas cosas, o sos burló, sos bofó, o sos boarón, quillatilla, ¿ves? Todo, problemas de salud, problemas de obstáculos, problemas de dinero, ¿ves? Y después dicen todos los buenos, para que usted me traiga, recogiendo lo malo, absorbiendo lo malo, me traiga iré, y pídanos iré, la suerte que ustedes quieren. Suerte de prosperidad y abundancia, recursos económicos, empleo, empleo renumerado, porque no es lo mismo decir empleo, igual te llega un empleo que no te pagan mucho y te pegan una miseria y estás trabajando por gusto. Empleo renumerado, tráeme un novio, un okuní, tráeme un machote hermoso y lindo, una mujer, para los hombres, ¿ves? Todo lo que ustedes quieren que les traiga, que está ocasionado. Por ejemplo, si ustedes tienen obstáculos de un empleo, ustedes van a poner esto, ¿ves? Para que absorban. Esto no solamente sirve para la gente que entra en tu casa, también sirve para absorber las energías negativas que hay en tu casa. Vamos a darle la bendición con esta maraquita, ¿ves? Porque al sonar la maraca, todas las malas energías se van ahuyentando. Ustedes siempre traten, si no tienen una maraca, pongan una campana. Y suenen la campana por toda la casa, ¿ves? Y la maraquita por toda la casa, ¿ves? Para que esa maraca se recoja todas las cosas malas y atraiga todo lo bueno. Así, ¿ves? Y ya tenemos el ritual hecho. Y entonces, creo que tú no duermes bien, lo puedes poner debajo de la cama, ¿ves? Y está absorbiendo todas las energías negativas. Muchísimas gracias y muchas bendiciones. Acuérdense que mi correo es lemeslu7 arroba gmail.com Cualquier pedido que tengan de cualquier aceite, levantanegocio, aceite de ruda, de despojo, perfumes para las madame, para las chicas que trabajan en casas, ¿ves? Que están pasando muchas dificultades porque eso es un trabajo igual que otro. Aunque hay muchos países que no lo aceptan, pero ya eso se está adelantando mucho. Eso no quiere decir que siempre vamos a estar bien porque todo el mundo tiene su alta y su baja. Los negocios nunca van bien del todo. Tiene que ser que tú seas millonaria. Y si eres millonaria, pones un encargado y vas cogiendo tu dinero. Entonces, si no lo eres, pues sabes que esto es como la marea. Viene y se va. ¿Ok? Bueno, o sube y baja. Como el humo sube y baja. Entonces, no quiere decir que todo sea perfecto, pero lo más importante que hay que creer cada día, hay que hacer muchos rituales cada día constantemente para poder tener la prosperidad. No se queden ahí parados. Pero, hagan muchas cosas. No se queden bloqueados. Hagan cualquier baño, cualquier cosa. Cualquier cosa que ustedes hagan con fe, le va a dar muy bien resultado. Todo lo que ustedes hagan con fe, le va a dar muy bien resultado. Entonces, háganlo, manifiestenlo, pídanlo. Eso es muy importante porque al hacer un ritual estamos manifestando nuestra fe. O la estamos, ves, nosotros estamos tratando en este ritual de absorber las energías negativas, pero la estamos llevando al plano material. ¿Qué quiere decir el plano materia? Perdón. Plano materia quiere decir que del subconsciente la estamos llevando a la realidad. Entonces, esto, el subconsciente se está alimentando de esta idea, llevándola a un plano científico y estamos irradiando lo que queremos. ¿Ves? Y al irradiar lo que queremos, pues se nos da la oportunidad. El universo, lo ofidió, nos da la oportunidad de que las cosas se nos faciliten. Porque acuérdense que aunque no tenga nada que ver, es muy importante. A mí me gusta leer la Biblia porque la Biblia tiene que ver muchísimo también con los hot duns, aunque ustedes no lo crean. Hay gente ignorante que te va a decir que no. Sí, 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 sí. Tiene muchas cosas que ver. Pide y se te dará. Eso quiere decir que hay que pedir. Hay que poner ofrendas. Hay que pedir para poder las cosas que se te den. Y si no pides, hazlo. Es una forma de expresarse y de entender. Hay cosas muy importantes que hay en la Biblia. Que la gente no lee porque piensa que tiene que ser religioso. No. Que se acoplan muchos a los hot duns también. Y tiene muchísimo que ver con la letra también de la religión yorúa. Eso es una sabiduría científica que la he aprendido yo de mis superiores. Muchísimas gracias por estar ahí y os quiero. Bendiciones. 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 Bendiciones.